Muy buenas, hoy vamos a jugar una partidita al Marvel Champions. La semana pasada subí una encuesta para que eligierais a qué juego jugaba esta semana y muchos escogisteis este Marvel Champions que nunca lo había subido al canal más allá de para hacer el tutorial de cómo jugar y demás. Así que aprovechando que hace unos meses me regalaron el pack de héroe de Star Lord, pues voy a probarlo aquí con vosotros. Llevo un montón de tiempo sin jugar a este juego y bueno, por eso me he cogido a Rino, pero me lo he puesto en una dificultad difícil que tiene, ya sabéis que este es el enemigo más fácil del juego y tiene dos dificultades, que empieza en fase 1 y pasa a fase 2 o que empieza en fase 2 y pasa a fase 3. Entonces vamos a empezar con Rino directamente en fase 2 y tiene aquí el plan secundario de arramblar con todo. Como llevo mucho sin jugar me he echado tres partiditas así antes de grabar esto y bueno, ya os digo que no he ganado ninguna en esta dificultad. En la dificultad fácil sí y no es muy complicado, pero ya veréis que a lo mejor nos puede meter una buena paliza porque, a ver, el personaje de Star Lord está genial, pero su mazo yo creo que habría que cambiarle unas cuantas cosas. Yo no soy muy de modificar los mazos, pero es que tiene un montón de cosas este mazo de aquí que no me parece que le vengan demasiado bien al personaje y sobre todo creo que le sobran unas cartas que se pueden mejorar para tener todavía mejores combos. Que bueno, si nos sale algún buen combo en esta partida ya veréis porque este personaje es una pasada en lo que ofrece. Y a ver, no me voy a enrollar más, he dejado por aquí ya todo barajado, ¿vale? Así empezamos rápido. Y tenemos que empezar por el lado de Peter Quill como el alter ego. Aquí el plan secundario, ya sabéis, empieza con el 3 de amenaza. Debajo del marcador de la vida del enemigo, en este caso Rino, he puesto el archienemigo de Star Lord, por si lo llegamos a necesitar, que bueno, lo podría dejar fuera, pero lo he dejado ahí. Y bueno, pues venga, vamos a coger la mano. Aquí nos pone que tenemos una mano de 6 y vida 10. Y mira, todas estas cartas son las que no sirven de prácticamente nada. Y puf, menuda mano más mala. Vamos a hacer un mulligan entero, ¿eh? Porque mirad, tenemos aquí una pistola que es un accesorio para acompañantes. Aquí tenemos una carta de apoyo que vale cero, que está bien. Pero aquí tenemos otra cosa que son para ayudantes. Y si os fijáis, casi todos son eventos. No tengo ningún ayudante. Así que mirad, de primeras me voy a arriesgar y voy a hacer un mulligan. Me voy a quedar con esta carta de aquí y me voy a deshacer de todas estas. Ya veréis, porque mi estrategia no va a ir por los aliados. Yo todas estas cartas son de las que cambiarían. No me gusta mucho este tipo de mazo. Pero, bueno, aún así, si tenemos suerte podemos hacer cosas chulas. Pues vamos a robar 2, 3, 4, 5 y 6. No hemos tenido suerte porque estaba buscando que nos tocara una de las pistolas. Porque a ver, si tenemos mucha suerte y nos toca una de las pistolas de Starlord, con la habilidad esta de Peter Quill que nos dice en preparación, busca una copia de la mejora pistola elemental en el mazo y la añades a tu mano. Y así podríamos tener las dos pistolas en mano. Pero no va a ser el caso. Así que ahora vamos a buscar una de las dos pistolas. Seguramente estarían las dos por aquí abajo. Aquí veis que ya hay una. Y lo que nos toca es quedarnos esta mano de aquí. Y esto lo barajamos. Voy a barajarlo así un poquito. Porque después siempre me pasa en este juego, o en los juegos así de cartas, los que hay que barajar un montón, que me tiro 10 minutos quizá barajando sin exagerar. Y después me salen todas las cartas iguales o muy similares juntas. Y sobre todo hablando de cartas negativas. Porque es que, bueno, ya veréis. Seguramente en el mazo de Rino me empiecen a reventar con perfidias todo el rato. Pero bueno, ahora lo veréis vosotros. A ver si tengo un poco más de suerte en esta partida y consigo vencer a Rino en su fase 2 pasando a la fase 3. Porque además, como tenemos 10 de vida y tampoco mucha regeneración ni nada así, pues lo tenemos bastante complicado porque avanza súper rápido el plan o nos revienta. Pero vamos a ver si podemos hacer un poco la estrategia que tengo pensada. Ahora os explico un poco qué vamos a hacer. Me voy a dejar por aquí nuestro marcador de vida. Venga, lo pongo aquí debajo del enemigo para que estén ahí juntitos. Empezamos por el lado de Peter Quill y vamos a ver qué cartitas tenemos por aquí. Me toca aquí el poder de liderazgo que nos da el doble de recursos. Es decir, nos daría en vez de uno, dos si queremos usarla para una carta de liderazgo. Pero ya os digo que no me gusta mucho el liderazgo de este mazo. Así que las vamos a usar para otras cosas. Esta carta me encanta y me la voy a guardar para un combo de más adelante que ya veréis junto a esta carta me las voy a ir reservando. Aquí tenemos Chico Malo que cuando vayamos a sufrir cualquier cantidad de daño por el ataque del villano descartamos la carta. Esto está muy bien. Y luego tenemos la pistola que esta la vamos a intentar jugar a ver si podemos. También tenemos aquí las botas de vuelo que nos dan el rasgo aéreo y cuando Estar Lord vaya a sufrir daño agotamos las botas. Evitamos uno de daño por cada carta de encuentro que haya boca abajo. Pues mira, estas botas están genial. No me han tocado en ninguna de las partidas que me he echado antes. Pero bueno, estas cuatro cartas me gustan bastante. Esta obviamente también porque es una pedazo de carta. Así que yo creo que me voy a deshacer de estas dos. Así me dan dos recursos. Voy a verlo primero. Venga, me deshago también de Chico Malo que es una carta buenísima pero es sobre todo para la fase 3 del villano. En la fase 2 nos da un poco igual. Y como me interesa poder robar cartas me deshago de esa. Así pago la pistolita. Y bueno, de hecho vamos a darle la vuelta a nuestro superhéroe. Tenemos la pistola ahí lista. Podemos gastar una carta para utilizarla. Solo que en este turno yo creo que no nos va a venir bien. Y además, venga, no lo voy a dejar en el lado de héroe. Me lo dejo aquí en el de Peter Quill. Ya veréis por qué. Y bueno, principalmente porque tiene un tamaño de mano mayor. Y así podemos robar más cartitas. Creo que no voy a hacer nada por ahora. Así que vamos a pasar directamente al turno del villano. Estas cartas me las quedo. Y a ver qué hacía. Primero va a tener que añadir sí o sí uno de amenaza al plan. Y como estamos con nuestro alter ego, va a añadir amenaza. Vamos a sacar el modificador que en este caso es de 2 más 1, 3. Pues ya tenemos aquí 4 de amenaza en el plan principal. Y pues eso, hay que tener bastante cuidado. Porque si no, nos la va a liar muy rápido. Ponemos aquí el 3. Y bueno, si nos llega a meter otros 3, pues ya hemos perdido la partida. Y de hecho, un par de las partidas que me he echado han sido súper rápidas. Que bueno, ya sabéis cómo es este juego. Que las partidas son más o menos cortas. Pero aquí, con el tema de los encuentros, que ahora veréis cómo funciona y os lo explico un poco. Y demás, se hacen súper, súper cortas. Porque o nos pega una paliza al villano, o le podemos reventar por lo menos en la fase fácil. Ya os digo que si jugáramos en dificultad normal, lo reventaríamos. Pues nada, hemos sacado eso. Y ahora tenemos que sacar aquí un encuentro que encima toma ya. Un plan secundario. Control de multitudes. Y joe, pues nos sale este y además nos va a salir otra carta. ¿Qué hace este plan secundario? Este sitio está abarrotado de civiles asustados. Si os enfrentáis a Rino entre tanta gente, correrán un grave peligro. Y coro de crisis. Mientras este plan siga en juego, no se podrá quitar amenaza del plan principal. Pues lo tenemos bastante mal. Encima empieza aquí con amenaza 2. Yo creo que no podríamos haber tenido un peor inicio porque tenemos ya 3 planes aquí. Es, no sé. He perdido ya la partida, puede ser. A ver, si dura muy poco el vídeo haré 2 partidas en una, ¿vale? Era mi idea inicial. Pues nada, nos sale ese y nos va a salir esto de aquí. Una perfidia de que el villano ejecuta el plan. Pues toma ya. Tiene ya 5. Nos ha salido, la verdad es que muy mal esta pequeña estrategia. Pero bueno, por cierto, no hemos robado mano. Tenemos que robar aquí 3 cartitas. Mira, la otra pistola, por lo menos la tenemos aquí. Algo es algo. Y tenemos esta otra mejora que quita 2 de amenaza de un plan. Buah, pues lo vamos a usar, ya os digo yo, que ya mismo. Vale, no podemos hacer nada más. Así que de primeras me voy a dar la vuelta, creo. Ahora vamos a verlo bien. Esta carta la tengo que usar sí o sí. Acción de aero, intervención. Quita 2 de amenaza de un plan. Quita 2 de amenaza adicional de ese plan por cada carta de encuentro que tengas boca abajo delante de ti. De primeras voy a intervenir el plan. Así que quitamos esto. Eliminamos ese primer plan. Ya sabéis que con la intervención tenemos aquí 2. Así que ya hemos agotado al héroe. Quería hacer el combo más adelante, pero es que bueno, también depende mucho. Vamos a utilizar huida temeraria. Que esto es gratuito. Y cogemos una carta de encuentro boca abajo. La vamos a poner aquí. Y preparamos a nuestro héroe también robando una carta después. ¿Qué nos toca esta? Pues el combo me da que lo vamos a hacer ahora. Me habría gustado guardarlo para la siguiente fase porque es más complicada. Pero vamos a tener que hacerlo aquí. Y vamos a usar la maniobra udad, ¿no? Vale. Pues antes de eso, voy a añadir una carta aquí por la habilidad que tiene Star Lord. Que cuando jugamos una carta de la mano, cogemos una carta de encuentro, la dejamos boca abajo. Y reducen 3 los recursos. Así que podemos jugar directamente la pistola esta. Gratis, pero teniendo este encuentro que después nos va a perjudicar. A no ser que hagamos ciertas cosas que bueno, para el combo este ya veréis que nos vienen bien. Mirad, ¿eh? Voy a volver a intervenir. Intervenimos. Este le quitamos 2 y lo dejamos con 1. Y usamos la otra huida temeraria. Vale, habíamos usado aquí una. Usamos esta. Entonces ponemos esto aquí. Esta carta la descartamos. Dejamos aquí una carta de encuentro. Y robamos otra. Tenemos otra vez a Star Lord así. ¿Y qué vamos a hacer? Otra vez. Intervenimos el plan. Intervenimos este. Por fin quitamos estos dos. Hemos tenido bastante suerte, ¿vale? Pero hemos tenido que gastar ahí el combo que me quería reservar para otra cosa. Y esta carta creo que me la voy a guardar para el siguiente turno o a ver qué hacemos. Iba a utilizarla ahora, pero creo que nos interesa hacer más otras cosas. Quiero jugar esta carta para el combo porque si no, no tendría sentido haber hecho esto. Y como no puedo añadir otra de esas cartas, creo que me la voy a tener que jugar. Así que voy a tener que pagar el coste con estas cartas, que es lo malo porque solo tienes cartas que te dan 1 de compra. Entonces, aquí tengo para pagar 3. Me habría venido bien tener otra cartita, pero bueno. Y pues es que este es el combo que quería hacer. Ahora tengo aquí 3 cartas y eso nos da un modificador de 2 por carta. Entonces esto haría 5 de daño más 2 por 3, 6. Haríamos 11 de daño solo con esta carta, pero hay que pagarla. Así que creo que me voy a deshacer de estas 3. Ya sabéis que las de liderazgo estas no me interesan en absoluto. Jugamos esta carta y como controlamos las pistolas nos permite usarla. Infligimos 5 más 2 adicional por cada una. Pues ya sabéis, le quitamos 5, se queda en 10 y ahora 6, pues se queda en 4. Eso está bastante bien. Lo único es que, pues eso, como nos tocan cartas un poco reguleras y además no te dan mucho de compra, pues te quedas al final sin mano. Y bueno, estas cartas podría utilizar una de ellas gastando esta, pero es que me viene bien. Así que esta me la voy a quedar en mano. Vamos a completar la mano y a dejar esto preparado. Y 5, mira, aquí tenemos cartas un poquillo más jugosas. Ahora veremos lo que hacemos. Primero, ¿qué pasa? Estamos en el modo de Starlord. Podemos decidir defender o no. Yo creo que nos vamos a comer el ataque, porque si no lo dejamos aquí agotado. Y me interesa sobre todo intervenir el plan. Venga, vamos a sacar una carta de evento de modificador. Primero, añade 1 de amenaza al plan. 6, hay que quitar amenaza ya. Y bueno, le mete una carta de duro. Ah no, perdón, el modificador es 0. Así que nos va a hacer directamente 3 de daño. No tengo del todo claro que si cuando no tenía modificador la carta ganaba oleada. Pero voy a darlo como que no. Porque es que si no, mira, la paliza es enorme. Y yo qué sé, voy a jugarlo así. Me va a quitar 3 de vida, entonces me quedo con 7. ¿Veis? En un momento nos va a bajar la vida un montón. Y bueno, pues ya veréis. Sacamos una carta de encuentro y vamos a ir resolviendo las 4 que tenemos aquí. ¿Qué tenemos? Embestida. Toma ya. La tenemos que dejar aquí. Su ataque gana brutalidad. Y nos va a meter 6 de daño. Esto solo con el modo normal, ¿eh? O sea, me refiero bien a fase 2. Nos sale aquí un enemigo que vale armadura. Cuando vaya a infligirse cualquier cantidad de daño a Rino, en vez de eso, coloca este daño sobre la carta. Luego si hay el menos 5 de daño en la carta, descartamos esta carta. Joder, pues mira, le acaban de chetar de una manera impresionante. Voy a dejarme fuera la carta 3 de Rino para que no sea demasiado lioso. Y a ver qué tenemos por aquí. ¿Otra más de vinculación a Rino? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, ¿eh? He barajado un buen rato, ¿eh? Y me he echado varias partidas. Entonces esto está más barajado que nada. Pero mirad, me han salido de repente 3 modificadores aquí para Rino. Pues... Fatal. He perdido. Ya os hago spoiler. He perdido. No sé qué voy a poder hacer. Encima hay que agotar recursos de puños. Entonces no voy a poder hacer nada. Mira, el primero, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a agotar a Starlord para intervenir el plan. ¿Vale? Así le quitamos 2. Ahora, usamos huida temeraria, le activamos, sacamos una carta de encuentro, robamos una carta. Me gusta. Esta se nos va fuera. Y a ver cómo salimos de esta. Lo tenemos complicado. Pues mirad, es que voy a tener que descartar estas 3 cartas para los símbolos esos. Porque si no, es que estamos mal. Es que si no, no puedo hacer nada. Voy a hacer esto porque lo que nos ha tocado es horrible. Así que gastando esas, podemos eliminar esta carta de aquí. Entonces gastamos los recursos y la descartamos. Aún así tiene esos 2 modificadores, que no sé, os lo juro, no sé si alguien tiene peor suerte que yo en este tipo de juegos. Pues nada. Además, ¿sabéis qué voy a hacer? Pues voy a utilizar estas 2 cartas para poder usar las pistolas. Usamos. Cada pistola nos da 3 de daño. Necesitamos gastar 1 de recurso por pistola. Podemos usar las 2. Entonces tenemos aquí 3 de daño que le metemos a este. Y otros 3. Porque es que si no, me va a hacer daño además este personaje. Lo matamos. Gastamos las 2 pistolas. Y estas 2 cartas se van a nuestro descarte. Ahora, ¿qué más hacemos? Vamos a intervenir de nuevo. Le metemos aquí 1. Vamos a dar la vuelta a Star Lord y lo dejamos por este lado. Creo que en este turno lo tenía por el lado de Star Lord. Solo se le puede dar la vuelta una vez por turno. Entonces, como creo que estaba por el lado de Star Lord, podemos hacer esto. Porque si no, a ver, nos va a reventar. Ya os digo yo. Tiene aquí 3 más 3 más modificador. Con el que el modificador sea 1 nos mata y perdemos la partida. Así que hay que jugársela un poco ahora con esto. Cambia muchísimo la partida jugando a Rino. En modo normal o en modo difícil con este personaje. Porque ya sabéis que además la suerte aquí es un factor muy importante. Venga, pues vamos a coger mano. Tenemos aquí 6. Podéis ver bien aquí la debilidad de este mazo. Que es todo lo de liderazgo. Yo es que me lo cargaba entero. Así que a lo mejor más adelante cambio el mazo por completo. Porque es que de verdad. No me gustan nada estas cartas. Me parecen súper inútiles. Y además solo me sirven como un recurso. Me vendrían bien otras cartas que midieran 2 recursos. O yo que sé. Pero bueno, tenemos esto aquí. Podemos poner los personajes así restaurados. Y va a ejecutar el plan. Primero le pone aquí 1. Saca modificador. Modificador 0. Entonces le mete solo 1 más al plan. Tiene ya 4. Ahora, carta de encuentro por aquí. Y cuando se muestra esta carta quedas confundido. Perfecto. Pues oye. Todavía mejor si era posible. Nos quedamos aquí confundidos. Y esta carta que es. Duro. Eso me da bastante igual. Porque las pistolas tienen penetrante. Y el duro se lo pasan por ahí abajo. Básicamente. Bien, pues ¿qué hacemos ahora? Yo es que ya os digo que he perdido la partida. Porque ahora mismo si damos la vuelta al personaje. Le atacamos y demás. Sigue teniendo esta embestida. Que voy a ver si la podemos descartar de alguna manera. Creo que no. Pues creo que solo hay una manera de conseguir superar ese ataque. Pero es que ya veis. Nos quita toda la vida con un solo ataque. Tenemos que jugar un aliado. Así que mirad. Voy a jugar a este de aquí. Utilizando la pasiva. Bueno, perdonad. Primero le doy la vuelta. Utilizo la pasiva esta. Entonces puedo jugarlo gratis. Porque me da 3 puntos. Lo tenemos. Lo voy a dejar por aquí un poco avanzado. Le tenemos que poner las 3 de activación. Que creo que no lo voy a usar. Porque lo voy a dejar para tanquearse ese ataque. Y mira. Voy a utilizar esta carta. Deshaciéndome de estas dos. Porque no me interesa ese aliado. Es muy caro. Entonces. Utilizamos esta. ¿Y qué hace? Intervención. Quita 2 de amenaza de un plan. Quita 2 de amenaza por cada carta de encuentro que hay aquí. Entonces quitamos 4. Así que por lo menos tenemos esto limpio. Creo que vamos a poder sobrevivir a este ataque. Bueno, el duro este. Perdona. Lo dejo aquí abajo para que le veáis un poco la cara a Rino. Que si no... Nada. Esta carta se descarta. Y ahora voy a intervenir el plan para quitarme esta carta. Porque a veces el confundido nos dice que cuando vaya a intervenir o ejecutar el plan. Quitamos esta carta. Pero dice que el personaje. Bueno, quizá como hemos hecho eso, pues no podríamos. Entonces. Vale. Pues lo hago al revés. Hago primero esto. No le quito intervención. Y después con esa carta le quito los 4. ¿Vale? Entonces el resultado es el mismo. Y nos quitamos el confundido este. Voy a dejar por aquí esto un poco más ordenado. Que me resulta bastante complicado. Y bien. ¿Qué hacemos? Podemos usar las pistolas. Así que mira. Voy a utilizar estas prácticas de tiro. Que no sé si me serán muy útiles. Porque me tienen que tocar una mejora de arma para este. Y además la va a palmar ahora. Y vamos a activar aquí una de estas armas. Tenemos 3 de daño. Así que voy a poner por aquí un 3. Necesitamos 2 más. Uso esas fichas. Pero no sé si hay que usar esta. Supongo que da un poco igual. Y me quedo con esta carta. ¿Vale? Ahora. Ponemos esto de nuevo así. Este personaje no lo hemos usado. Lo vamos a dejar ahora para defender. Y venga. 2. 3. 4. Y 5. Justo nos tocaba la pistolita que nos venía bien con esto. Pero bueno. Ya es tarde. Vale. Pues ¿qué va a hacer el Rino? Va a añadir como siempre aquí. Uno de amenaza. Va a sacar un modificador que no sea muy tocho. Saca uno de modificador. Entonces tiene 3. 4. 5. 6. 7. Pues nada. A este le quita 3. Este la palma. Y yo me como 4. Me quedo con 3 de vida. Por lo menos me he conseguido salvar de esta. Vale. Ahora sacamos aquí una cartita de encuentro. Perfidia. Esta carta gana oleadas y estamos como alter ego. No. El Rino te ataca. Que el personaje queda aturdido. Pues bueno. Primero. Nos quitábamos esta. Que se queda por aquí. Y ahora nos ataca por esta carta. Pues nada. Cero de vida y hemos perdido. De verdad. No sé por qué tengo tan mala suerte jugando a este juego. No sé si echar otra partida de seguido. Porque es que. Bueno. Sí. Venga. Para que veáis que puedo llegar a jugar normal a este juego. Es que ha sido una paliza. Bueno. Vengo del futuro para haceros un pequeño spoiler. Y es que en la segunda partida también me metió una paliza. Así que para que vierais exactamente lo mismo que ha ocurrido en esta primera partida mejor os voy a dejar directamente con el final de la segunda partida en el que comento un poco mis conclusiones y demás. También quiero aclarar que este mazo está principalmente pensado para jugar con aliados, con combos así. Pero a mí como comento un poco en el vídeo eso no me gusta demasiado. Entonces por eso tendré que reconfigurarlo a mi gusto y ya está. Hay personas a las que este mazo les funcionará genial. Pero ya os digo yo soy bastante amateur en Marvel Champions y me gusta repartir leches. Así que soy consciente de que lo he jugado fatal. Si queréis podéis dejarme alguna recomendación para jugar mejor a este personaje en comentarios o alguna recomendación de mazo así diferente para el personaje porque ya os digo el liderazgo no es que me guste demasiado. Y venga os dejo con mis conclusiones. Lo cambiaría completamente y le quitaría todo el liderazgo porque no me pega demasiado aquí con Star Lord. Aquí Star Lord es de pegar hostias. Y sobre todo lo que le he hecho en falta es que le metan pues yo que sé que alguna carta tenga varios recursos en vez de uno. No sé si hay alguna en todo el mazo justo aquí pero es que no me ha tocado en todas las partidas. Solo la que te da más recursos es esta. Y encima es solo exclusiva para cartas de liderazgo. Entonces me vale de nada. Y por ahí he leído en internet antes de ponerme a jugar que el mazo inicial del personaje deja bastante que desear y que bueno después ha ido mejorando el personaje según han ido haciéndole mazos y todo eso. Pero bueno yo quería traerlo aquí como inicial. Ya os digo si jugáis contra Rino en dificultad normal se puede ganar bien aunque también si tenéis muy mala suerte os puede meter palizón. Y es eso. Con este mazo depende mucho de la suerte que tengáis. Y ya sobre todo si os salen todos los planes estos y demás pues es súper complicado. También es muy posible que me haya confundido en algo como me suele pasar muchísimas veces. No soy perfecto. Y si me he equivocado en algo y por eso se me ha hecho más difícil o lo que sea o he cometido algún error garrafal pues oye igualmente traeré más partidas más adelante después de haber leído vuestros comentarios. Y ya está. Y con más personajes. Y sobre todo a lo mejor le hago un mazo personalizado a Star Lord porque ya os digo que me gusta jugar con los mazos que vienen hechos pero en este caso es que este mazo da bastante asco y voy a ver si con las cartas que tengo por ahí de sobra me puedo hacer algo un poco más decente. Porque esto de verdad es una pena porque el personaje es la caña. Es súper divertido de jugar pero claro estás todo el rato estresado si no te toca el combo que te viene bien. Y ya aquí además contra Rino en dificultad difícil es bastante complicado porque estábamos en la 2 antes se consiguió avanzar en la 3 y casi ganarle pero es que lloras sangre. Encima quita C4 de daño y pues eso es bastante más complicado. Pero ya os digo 16 de vida con un buen combo en un turno se lo podéis quitar pero para conseguir ese combo a lo mejor es una de 5 partidas por lo aleatorio que es este mazo de Star Lord. Y esta ha sido la partidita así al Marvel Champions. Si queréis más decídmelo en comentarios y más adelante seguramente vuelva a traer el juego con más personajes, otros enemigos diferentes. Como llevaba tiempo sin jugar quería enfrentarme aquí a Rino en dificultad 2-3. Ya veis que ha sido complicadísimo. Y lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Adiós.